Bienvenidos a este avance informativo en nuestra emisión de las 7 y 30 de la noche Espere. Obras del gas domiciliario en la feria de ganado generan inconformidad en los ganaderos. El municipio avanza en el pago de la deuda pública. ¿Cuáles son las mayores obligaciones? En instantes se los contamos. 70 cafeteros del municipio reciben bonos para insumos. Y en deportes, listos los finalistas del torneo empresarial. En nuestra sección deportiva les contamos quiénes son y cuándo se jugará la final. En Cámara Curiosa no se pierda todos los detalles del séptimo Festival de Danza Folclórica. La ampliación de estas y más noticias en nuestra emisión de las 7 y 30 de la noche. Los esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!